Bueno, en este video vamos a tratar de explicarle, o dar a entender cómo vamos a utilizar un programa de VHDL utilizando Wens y Else. En este caso nos da un ejemplo que está elaborado ya, con su tabla de verdad y la entidad dice que tiene tres entradas y una salida. Para poder hacer este programa, necesita uno tener la tabla de verdad o, el ejemplo de acá arriba, la entidad, uno de los dos, de tal manera para poder elaborar el programa. Pasaremos a ModelSim a elaborarlo. Bueno, aquí ya ubicados unas veces en ModelSim, vamos a escribir este tipo de programa. Este programa lo acabo de elaborar, dice que vamos a utilizar una librería de IEEE, usando un paquete, el paquete se llama IEEE.ctlogic64 y vamos a utilizar todo el paquete. La entidad se llama prueba, así como la imagen que le dimos en el ejemplo. Vamos a utilizar los puertos A, B y C con la ST de logic de entrada y la F de salida. Después de que hayamos usado ya las, hubiéramos esclado las entradas o los puertos, ahora vamos a hacer la arquitectura. Dice que la arquitectura se llama ejemplo de la prueba, o sea de esta entidad. Esta arquitectura es funcional, dice que va a empezar cuando F, dice, va a valer uno siempre cuando A y B se da igual a cero, entonces C va a ser igual también a cero. Y también va a valer uno cuando A se da igual a cero, B se da igual a uno y C igual a uno. Y también va a valer uno cuando A se da igual a uno, B igual a uno y C igual a cero. y dice que también va a valer 1 cuando A se iguala 1, B iguala 1, C iguala 1 si no se cumplen estas cuatro condiciones que hay aquí el valor que va a dar de salida va a ser 0 este es el 0, este 0 va a dar bueno, recordemos, ahora que ya estamos aquí en Waze en el diagrama, dice que cuando todos valen 0 la salida va a valer 1, bueno aquí vemos que el primero vale 0 el A vale 0, el B vale 0 y también el C vale 0, entonces como la salida F vale 1, igual de esta manera dice que el A vale 0, el B vale 1 perdón, el B el B vale 1 el C vale 1 entonces todavía la salida sigue valiendo 1 todos estos valores los obtenemos de la tabla de verdad que se mostró anteriormente igual dice que el A vale 1 el B vale también 1 perdón, el B el B vale 1 la C vale 0 la C vale 0 pero la salida va a ser 1 ahí está, la F vale 1 igual aquí, aquí todos valen 1 la B vale 1 la B vale 1 la C vale 1 y la F vale 1 vimos que obtuvimos 4 rangos diferentes 1, 2, 3, 4 en los 4 casos la salida vale 1 o sea la F así como la tabla de verdad que dice que son 4 veces que se va a repetir el 1 de salida en el último, en el penúltimo, en el primero y en el del medio entonces vemos que nuestro programa está bien y si funciona como debe de ser así que pues esto es todo y espero les guste el video